El ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. Con muchos deseos, que la palabra del Señor siempre, siempre se recibe con gozo, con alegría. Nuestra clase número 19, acerca de lo que es conflicto entre dos reinos. ¿Verdad que esto se ha extendido, no? Pero, ¿cómo hemos, debo, creo, cómo usted ha aprendido? Y yo también he aprendido, hay cosas que yo estoy acá ministrando y que no están en las notas y llegan acá. Aquí llegan y te crees que esto está aquí escrito, que va, lanzo eso ahí por el Espíritu y... Estamos hablando del arsenal, nuestras armas. Hablamos de la verdad. Hoy nos toca hablar de la coraza de justicia. Lo que es la coraza de justicia. Hay quienes conjeturan que la justicia, cuando es aplicable al vestirse, tiene que ver con la vida de pureza o rectitud que debe tener todo creyente por causa de su relación con Dios. ¿Ok? Que no está mal. Eso no está mal, eso está bien, eso es un principio, eso debe ser así. Pero, desde el punto de vista, en cuanto a lo que la Biblia quiere decir, no a lo que la Biblia dice. Con dicha posición, estoy en desacuerdo por algunas razones que voy a mencionar. Primero. En primer lugar, el término griego que Pablo utilizó para justicia es dikaisume. Que la mayoría de las veces usó para denotar el don de gracia de Dios a los hombres, por la cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos en la correcta relación con Dios. Esta justicia es inalcanzable por obediencia a la ley o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo. Afirmar que dicha justicia como arma es referente a la conducta es estar en total contraste con el término desde el punto de vista etimológico. Para comenzar. En segundo lugar, si vestirse de justicia depende de una conducta intachable. En este implemento de las armaduras que equivale a la coraza estaríamos siempre totalmente desarmados. Porque quien de los que estamos acá podemos cumplir con vivir una vida intachable el 100%. La coraza de justicia, cuando es aplicado, la coraza de justicia, cuando es aplicable al vestirse. Oiga lo que viene. Se debe entender como la posición, posición, que el creyente tiene de justo delante de Dios por causa de la imputación de la justicia de Dios en él y que dicha posición debe mantenerla en fe. Debe mantenerla latente en fe. Oído. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe. Que aunque hayamos caído en el pecado más horrendo y más degradante de este mundo, seguiremos siendo justos delante de Dios. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que el pecado afecta mi santidad, pero no afecta mi justicia. Debemos mantener en claro que hay dos tipos de santidad. La posicional y la santidad práctica. La santidad práctica tiene que ver con mis actitudes, con un estilo de vida. Acorde con el carácter de Dios que radica en el alma, que eso tiene que ver con el alma. La santidad práctica depende de mis acciones, de mi forma de conducirme ante la vida. La santidad posicional es un estado que se obtuvo por la fe en la gracia en Dios. Por la fe que depositaste, eso es lo que Jesús hizo sobre el Calvario. En conclusión, en cuanto al estado de santidad, la santidad posicional es un suceso y la santidad posesional es un proceso. Hay un estudio que tiene que ver con lo que llaman la justicia de Dios. Pero la gente cuando me oye hablar de lo que es justicia, que lamentándolo mucho, nuestros líderes, nuestros ministerios, en nuestras congregaciones, no son todos, pero los hay, no han entendido la fuerza que tiene la justicia de Dios en nosotros, o en el feligrejo, en el creyente. O sea, algo así como no han entendido lo que es el misterio del cambio, lo que se dio en la cruz del Calvario, como Dios agarró todo tu estado de pecado y lo puso sobre Jesús y como Dios agarró el estado de justicia que estaba en Jesús y lo puso sobre ti. Como Dios agarró la muerte que estaba en ti y la puso sobre Jesús y agarró la vida que estaba en Jesús y la puso sobre ti. Y que, independientemente, lo vuelvo a repetir, reitero de muchas cosas que he dicho antes, independientemente del estado o en la condición de pecado en la que yo esté sumergido, sea que el pecado lo haya premeditado y haya caído y haya entrado en un estado de alevosía, sea que la intención de mi corazón fue mala para pecar porque yo sabía que lo que iba a hacer es pecado y inclusive con todo y que haya producido los más grandes de los daños. Si yo soy hijo de Dios y en mí está la vida de Dios y en, por ende, está la justicia de Dios, con todo, con todo el que yo haya caído en ese estado de pecado con premeditación y alevosía, yo dejo ser santo ante la presencia de Dios, pero sigo siendo justo como es Dios. Yo dije en una ocasión que para muchos fue una locura, que yo soy tan justo que ni siquiera Dios es más justo que yo. Porque cuando nosotros analizamos lo que es santidad y lo que es justicia, que uno tiene que ver con una posición y la otra tiene que ver con obras, podemos entender que Dios, Padre, es justo porque en Él, e inherentemente en Él, no hay pecado. O sea, la justicia está en que en Dios, inherentemente en Él, no hay pecado. La santidad está en que Él no comete pecado. Observe usted que la justicia tiene que ver con una posición y la santidad con obras. Con un estado, la justicia tiene que ver con un estado, la santidad tiene que ver con obras. Jesús, Jesús de Nazaret, en el Espíritu de Jesús no hay pecado. Hubo pecado, mas no fue el pecado que Él hizo. Pero en este momento no hay pecado. Y eso es lo que hace que Jesús sea justo, que en Él no hay pecado inherentemente, pero Jesús no cometió pecado y eso es lo que hace que Él sea santo. El Espíritu Santo, en Él, en el Espíritu Santo no hay pecado. Y eso es lo que hace que el Espíritu Santo sea tan justo como es Cristo y como es Dios. Pero en el Espíritu Santo no ha cometido pecado. Entonces, Él es santo como es Cristo y como es Dios, como es Dios Padre. Y si nosotros analizamos nuestra posición en Cristo, nosotros, inherentemente en nosotros, dentro de nosotros, hablando del hombre interior, que es el Espíritu. Porque nosotros somos un Espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y si hablamos del hombre interior, que es el Espíritu, que es tu verdadero yo, tu verdadero ser, tu verdadero existir, tu Espíritu es la persona, en el alma está la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Si hablamos de mi Espíritu como persona, pues en mi Espíritu no hay pecado. Entonces, si el Estado que está en mí es de justicia, porque dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Si en mi Espíritu no hay pecado, sino que está la justicia de Dios, entonces yo soy tan justo como es Dios, ni siquiera Dios es más justo que yo. Ah, que yo no he logrado alcanzar el nivel de santidad, en la cual Dios está, es otra cosa. Entonces quiere decir que Dios es más santo que yo. Pero Dios no es más justo que yo. O sea, el mismo nivel de justicia que está en Dios, que está en Cristo y que está en el Espíritu Santo, está en nosotros, está en mí, está en usted también. De modo, que cuando usted cometa un pecado, usted debe sentirse mal y debe sentirse triste, no en cuanto a condenación, no en cuanto al pecado, no en cuanto a que el pecado que usted acaba de hacer lo va a condenar, o lo puede llevar a un estado de condenación, sino que el pecado que usted acaba de hacer contrista al Espíritu de Dios, apaga al Espíritu de Dios en su vida. Usted no honró a Dios, usted no demostró a Dios su amor, usted afecta el propósito de Dios en su vida. O sea, hay razones por las cuales yo debo sentirme mal y porque peco. Me siento mal porque no amo a Dios, porque no demostré a Dios mi amor, porque no honré a Dios por propósito, por conveniencia, por cualquier cosa, o por estos cinco factores, yo puedo entender que me puedo sentir mal porque pequé, pero no voy a sentirme mal, ni voy a estar todo el tiempo pensando, pensando en un pecado que cometí hasta el punto que Dios me perdonó, Cristo me perdonó, el Espíritu Santo me perdonó, por ahí dos personas que no se han perdonado, ni el diablo ni tú te has perdonado, porque el diablo nunca te va a perdonar, el diablo siempre te va a ministrar condenación. Lo otro que hay que entender, señores, que no hay pecado que escandalice a Dios. O sea, no se crea usted que si usted llega a cometer cualquier tipo de pecado, el ángel Gabriel va corriendo a Dios y le va a decir a Dios, ¿sabes qué pecó? Pecó la hermana Petra o pecó el hermano Juan de los palotes. Y Dios va a decir, ¿qué? ¿pecó? ¿cuándo? O sea, eso no le asombra a Dios. Ya Dios sabía que usted iba a pecar. Y como Dios sabía que usted iba a pecar, Cristo pagó un precio por los pecados que usted cometió ayer, por los pecados que usted cometió hoy, por los pecados que usted va a cometer mañana. Dígame eso. Ay, 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 Ahora, ¿esto me huele a qué, Mario? A libertinaje. Ese es su problema, si usted lo toma así. Si usted toma el mensaje para libertinaje y esto está mal, usted no entendió este mensaje, usted va a caminar en desgracia en la tierra, usted va a ser un desgraciado, va a estar aparte de la, usted va a estar aparte de la, de, no es que va a estar aparte de la gracia, sino que usted no va a disfrutar de la gracia. Usted siempre va a vivir de misericordia, comiendo la migaja de la mesa, porque usted no entendió el mensaje de justicia, usted no entendió esto. Esto no se está diciendo como para que usted entre en libertinaje, sino para que usted sea libre, para que usted no sea esclavo de la santidad. Porque yo conozco de gente que son esclavos de la santidad. Entonces, no hay pecado que usted cometa que asombre a Dios, no hay pecado que usted cometa que lo pueda condenar ante Dios, porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso está añadido en el texto. En el texto original no aparece así. En el texto original dice ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Punto. No hay nadie que me pueda condenar. ¿Quién condenará a los que son justos delante de Dios, a los que Dios ha justificado, si Dios es el único que lo puede hacer? Y si Dios te justificó, ni siquiera Dios te puede condenar, porque Dios no puede echar por tierra lo que ya fue aprobado en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal Supremo del Cielo. No puede Dios echar por tierra lo que Él mismo determinó que haya sido un hecho. Ni siquiera Dios te puede condenar. ¿Quién eres tú para condenarme a mí? ¿Quién eres tú para ponerme en disciplina? El hecho de que tú me comentes a mí un pecado y nadie sabe tu pecado, nadie conoce el pecado, nadie lo sabe, nadie lo conoce, pues porque yo tengo que sentarte como para que todo el mundo se dé cuenta del pecado en el que tú caíste. Pues simplemente vete y no peques más. Lo que pasa es que nosotros como ministerio no hemos aprendido a desarrollar un carácter de ministro, carácter de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstol, de maestro. No hemos aprendido. Donde Jesús fácilmente en una dispensación de ley le dice a una mujer que llegó a adúltera ¿Dónde están los que te condenan? Se han ido, ni yo te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más. Donde un Jesús cuando resucita le dice a Marta y a María ve y dile a mis hermanos que he resucitado pero primeramente a Pedro. ¿Por qué dice primeramente a Pedro? Porque Pedro no es el que estaba más dolido, Pedro negó a Jesús con maldición y dice maldito sea yo no conozco a ese hombre. Pero el carácter de Jesús es un carácter restaurador de ministro. Y ve y dile a mis hermanos que he resucitado pero primeramente búscame a Pedro y conversa con él. Dile que ya resucité. Dile a Pedro que lo espero en el monte de los olivos que se la van a tener que ver conmigo. No es así. Eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿dónde está la coraza de justicia? Que si tú caes no hagas del pecado un estado de libertinaje. Tú sabes, bueno, como la sangre está ahí y la sangre me lipe pues yo voy a pecar y no tengo ningún problema. Ese no es el mensaje. El mensaje es que por mucho que caigas siempre, siempre tengas una actitud de luchar en contra del pecado y nunca resignarte a él. Porque si mil veces caes, mil veces Dios te perdona. Claro que si tú reincides en el pecado, cada vez que estás pecando, peca, te reconcilia, te reconcilia. En mi caso, yo tengo 35 años de reconocido al Señor por los primeros años en el Dios. Yo me caía, me reconciliaba, me reconciliaba, me caía, me reconciliaba, me descarriaba, me reconciliaba, me reconciliaba, me descarriaba. Era tanto lo que me descarriaba y lo que me reconciliaba que ya cuando me reconciliaba ya ni los ángeles se gozaban ya. Otra vez. Ese fue mi caso, pero me la mantenía de disciplina en disciplina, disciplina en disciplina. Cuando le cumplía una disciplina a un pastor de un año, pastor, ya cumplí la disciplina, te quedan 14 acumulatorias. ¿Qué? ya hay 14 acumuladas. Disciplinas acumuladas. ¿Aló? No salía de una disciplina, de una condenación, no me levantaba porque no había un hombre de gracia, porque no había un hombre que entendieran estas verdades. No había hombres que te restauraran, que te ayudaran, que te dieran la mano. No había hombres, no había hombres, en este tiempo los tenemos, gracias a Dios, pero en aquellos tiempos era muy difícil conseguir un hombre que pudiese entender que si Dios levantó a Jesús dentro de los infiernos, del más profundo, de los más profundos de la tierra, Dios levantó a Jesús dentro del infierno, no hay un lugar que Dios no te puede levantar a ti. Alábanse al hombre, Señor. Dios te puede levantar, Dios puede restaurar tu vida, Dios puede salvar, Dios puede perdonar tu pecado. Ah, que el pecado puede traer consecuencias que Dios no las puede. Pasar por altas es otra cosa, es otro tema. Pero en cuanto a justicia, yo tengo la coraza de justicia y yo no voy a resignarme al pecado, no voy a abandonarme al pecado, no voy a entregarme a él, voy a seguir luchando hasta vencer, vencer, vencer y venceremos. Eso tiene que ver con la coraza de justicia. Señores, tenemos el apresto como calzado. Lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio. Como mucho, porque esto muchos lo han enseñado, hermanos, el calzado es la paz, el calzado es el evangelio. Y miren lo que es el calzado. Lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio. En sí, como muchos lo han entendido y lo han empleado y lo han enseñado. No debemos olvidar que el calzado es aplicable al apresto. El texto dice calzado los pies con el apresto. No dice con el evangelio ni con la paz. Dice calzado los pies con el apresto. El término apresto del griego es etomaicía que indica que indica disposición, querer, deseo íntimo. Ahora mire esto. Lo que Pablo quiso decir en cuanto al apresto como arma fue calzado los pies con la disposición, el querer y el deseo íntimo que un creyente debe tener para salir a anunciar las buenas nueves de salvación que producen la paz. O sea que el calzado tiene que ver con una disposición que usted y yo debemos tener como creyentes para dar de grasa lo que de grasa recibimos anunciar las buenas nueves de salvación que producen la paz pero tiene que haber una disposición. O sea la paz viene como resultado de que se predique el evangelio y el anuncio del evangelio viene como resultado de que haya una disposición un querer un deseo íntimo en la iglesia para salir a predicar. Si al caso vamos un gran porcentaje de los creyentes estamos descalzos y desarmados porque nadie quiere predicar nadie quiere evangelizar. Aló vamos a estar claro vamos a estar claro hágase usted una pregunta a usted mismo y contéstesela a usted mismo a cuántos usted le predicó hoy a Dios a cuántos usted le anunció hoy a Cristo sabe que fue lo que hizo que Billy Graham se convirtiera en uno de los más grandes evangelistas o por lo menos entendiera el sentido de la predicación del evangelio joven de 18 años comiendo y llegó un borracho y se sentó a su lado y le dijo usted cree que Cristo viene porque lo vio con la Biblia usted cree que Cristo viene a ver cuántos cuántos creen que Cristo viene acá vamos a estar claro cuántos creen que Cristo viene acá y le dice el borracho usted cree que Cristo viene y dice Billy Graham si usted cree que Cristo viene y dice Billy Graham si por qué 18 años por qué usted cree que si usted creyera de que Cristo viene usted estuviera donde está usted se puede imaginar ese gran acontecimiento de ver los cielos abiertos y al Hijo de Dios descender con gran poder y gloria imagínese cierre por un momento sus ojos imagínese el cielo abierto y venir y ver venir al que traspasaron al que resucitó de los muertos al que venció el diablo venció al Hades venció los principados venció las potestades que se sentó a la diestra del Padre usted se puede imaginar el acontecimiento que es ver el Teantropus descender del Dios hombre descender del cielo usted cree que si usted creyera eso usted estuviera ahí sentado tranquilito ahí como usted está tan vacilante llevando un evangelio tan tan light tan pasivo esas palabras se las llevó se las llevó Billy Graham y desde ese momento entendió el llamado de Dios al evangelio y empezó a predicar casa por casa yo no sé si yo yo no sé si yo tengo ministerio yo no sé si Dios me llamó al ministerio lo que sí sé el Señor es que cada uno de nosotros oído cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación porque la Biblia dice que nosotros como ministros fuimos llamados a perfeccionar a los santos perfeccionar a los santos catartismo a llevarte un estado de madurez para el ministerio para la obra del ministerio que el ministerio está hablando para el ministerio de la reconciliación de que ustedes vayan y anuncien el evangelio a la gente que se está perdiendo si el caso mira nosotros juzgamos a una montaña de María León del sorte que está llena de tanta gente que está siendo visitada y sabe por qué esa gente está yendo allá porque la iglesia no está haciendo su trabajo ellos están buscando de una forma u otra como cubrir su necesidad espiritual y por qué no la consiguen porque nosotros nos topamos nos codamos nos tropezamos con gente que no conocen a Dios ni siquiera le hablamos de Jesucristo ni siquiera le hablamos del evangelio es más claro y esa es la única arma que nosotros tenemos para avanzar para el avance para la ofensiva es la única arma que tenemos la única que tenemos para la ofensiva ni siquiera para la conquista nosotros nosotros no somos llamados a conquistar el mundo para Cristo ya Cristo pagó un precio por la humanidad ante los ojos de Dios todo el mundo está salvo nosotros lo que tenemos que ir a arrebatar las almas al diablo que no le pertenece porque Cristo pagó un precio por ellas en la cruz del calvario a la base al nombre del Señor pero eso como que a mí no me interesa la sangre no me interesan los clavos no me interesa el costado herido no me interesa la corona no me interesan las flagelaciones no me interesa la tortura romana no me interesa la ascensión al infierno no me interesa el que Dios no me interesa nada lo que es la redención la remisión la propiciación todo lo que se dio en la cruz del calvario eso a mí no me interesa porque el hecho de que yo vivo un evangelio tan light de que ni siquiera en el día de hoy le he podido predicar el evangelio a nadie le he predicado hoy a nadie le dije nada a nadie le he anunciado nada eso es estar descalzo eso es estar desarmado porque soy indolente porque a mí no me duele un mundo que se pierde un mundo que se hunde gente perdida en las drogas perdidas en el alcohol gente que son portadoras hoy mismo el SIDA se está llevando a la gente cada día se contaminan miles y miles y miles por el estado de promiscuidad de homosexualidad de lesbianismo de todo depravación sexual la fornicación está como un monstruo tomando avance y que está haciendo la iglesia cantando los mismos coros en la misma iglesia no hay programa de evangelización no hay nada entonces tú me vas a decir que tú estás vestido que tú estás calzado con la presto del evangelio de la paz sin disposición quieres tú te conformas con qué con venir a la iglesia escuchar un mensaje con diezmar y ofrendar si es que día me dice que ofrenda estás tres horas en la iglesia oye como para acabarla como para callar la voz de la conciencia de que eres cristiano de que si adoras a Dios ¿a quién tú vas a engañar con eso? ¿a quién vamos a engañar con eso? nadie los niños de la calle yo fui un niño de la calle yo comí de los pipotes de basura dormí debajo de los puentes desde ocho años hasta los dieciséis años estuve en el mundo a mí no se me acercaba ningún evangélico a predicarme porque era malo a mí usted no me colocaba una mano en el hombro que le clavaba una puñalada a mí no se me acercaba nadie el chocolate malísimo iban a la casa señora Ramón el chocolate me faltó respeto mamá decía maten a ese desgraciado así no había valores no había nada ¿quién se me acercaba? nadie me tenía miedo los evangélicos pero hubo uno que se acercó hubo uno que se me allegó que conversó conmigo y me hizo entender que hay una vida después de esta que hay valores en mí que Dios escogió el vil para avergonzar al sabio que Cristo te quiere salvar que Cristo pagó un precio por ti en la cruz empecé a llorar como un niño mi espíritu necesitaba que se le dijera eso el oído de la gente está abierto hermano no es que nadie quiere escuchar el evangelio sino que como hemos dado tan mal testimonio del evangelio que predicamos nadie quiere ser como tú has sido con mal testimonio tramposo mentiroso engañador usurpador de todo eres el mismo no cambiaste no hay cambios en ti nadie ve nada vaya los niños en la calle muriéndose sida o homosexualismo prostitución de todo hay que estamos haciendo nada hay programas de evangelización no los hay muy pocos si hay iglesias que tienen programas de evangelización pero nosotros somos muy muy pocos lo que lo estamos haciendo y se nos dio un poder se nos dio autoridad se nos dio señorío se nos dio dominio para que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me salís testigos con que voy a ser testigo con el poder a quien le voy a ser testigo a las naciones de quien voy a ser testigo de Cristo vayan con el poder que les he dado sean testigos toquen puertas puertas por puertas vamos a hacer la obra de evangelización vamos a hacerlo no lo estamos haciendo de lunes a lunes de sol a sol como salserín de lunes a lunes haciendo culto predicando en la misma gente las iglesias crecen porque las mujeres paren por eso crecen las iglesias pero no hay un programa de evangelización eso no está en todas las iglesias pero lo hay la mayoría estamos caminando en el terreno que usted me va a hablar a mí de que usted está vestido con la armadura de Dios mira como tiene la gente mira como tiene el programa de evangelización oculto escondido abandonado aló mire el apresto como calzado es una de las armas de avance que tenemos para establecer el reino oígame para establecer el reino señores para que maestro para establecer el reino eso de montarse en un helicóptero y ungir las ciudades con aceite y marchos espirituales eso es mentira eso es mentira ¿sabe como se establece el reino? nosotros fuimos llamados óigame a anunciar el reino a establecer el reino más nos fuimos llamados a consumar el reino la consumación del reino le toca es a Dios Señor restaurarás el reino israelí en este tiempo nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre le puso a la potestad en otras palabras no son ustedes no son ustedes llamados a saber cuando Dios en sus tiempos dentro del tiempo los hombres consumará el reino eso es problema de Dios pero cuando yo le predico el evangelio a una persona y acepta a Cristo como Señor y Salvador ahí yo estoy estableciendo el reino de los cielos en esa persona Jesús dijo aquí el reino de los cielos está entre vosotros lo que quiero decir aquí es una manifestación del reino predicamos anunciamos vamos a los hospitales ¿cuánta gente no hay muriendo en los hospitales Maris? muriendo ¿dónde está el programa de evangelización de la iglesia? de morir en los hospitales vayan vayan de dos en dos vayan a los hospitales no lo hacemos ¿dónde está el programa de evangelización de la iglesia en las cárceles? de ir de que de aquí vayamos hasta allá luego de que hay un ministerio metido allá de aquí allá más hasta allá cada vez que nosotros sembramos las buenas nuevas de salvación en una vida estamos implantando el reino de Dios pero esto se da cuando nosotros como embajadores de Dios entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio del reino y a su vez entendemos por causa de esos valores la responsabilidad y el peso que cae sobre nosotros al hacerlo al no hacerlo es una responsabilidad el no hacerlo oiga mira lo que viene que hoy hoy usted va a entender mejor ahora si entendí entendí se le va a poner el bombillo mira lo que viene el escritor de la carta de los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles anunciada por los profetas y exclama que si el mensaje dado por los ángeles fue firme cuanto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo que se nos fueron confiadas por esta razón es que exclama con gran con gran lamento y con gran lamentación aquellos que se les fue confiado el mensaje de la salvación y no se ocupan de este en cuanto a aceptación vivencia y proclamación mira lo que viene este texto que vamos a leer ahora oígame este texto que vamos a leer ahora lo hemos aplicado lo hemos agarrado para aplicarlo para hablar de que se pierde la salvación y no está hablando nada de la salvación oído oído lo que voy a decir ahora no, no, no eso es nuevo es que usted cree que voy a quedarme todo el tiempo con los viejos preste atención mira lo que viene por tanto Hebreos 2, 1, 4 por tanto es necesario que con diligencias atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? oiga lo que está hablando el que escribe la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor nos fue confirmado por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad Hebreos 2, 1, 4 por otra parte los apóstoles hintan a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio guardando el misterio de la fe con limpia conciencia según primera carta Timoteo 3, 8, 9 la cual tiene que ver con el testimonio personal para que la proclamación del Evangelio este no llegue a tener tropiezo pero le voy a explicar lo primero para que usted agarre para que usted lo agarre dice ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? señores primero al que se le esté escribiendo la carta es una iglesia pero de judíos convertidos al Evangelio usted tiene que entender eso una carta escrita a judíos convertidos al Evangelio que no que que oígame que no meramente que no meramente oído abandonaron el estado de fornicación abandonaron el estado porque son judíos profesantes de la ley en la cual en ellos no había fornicación en la cual si hablamos de ética y de moral vivían una vida recta y justa delante de Dios en cuanto a comportamiento porque eran judíos devotos a la ley y cumplían y eran muy muy apegados a los diez mandamientos la lucha de ellos no era en contra de la lucha de ellos no era en que abandonaron los pecados para ser consagrados a Dios por causa del Evangelio eso no era lo que ellos el problema de ellos no eran eso el problema de ellos era que negaron o que abandonaron sus creencias bajo los rituales de la ley para entrar a formar parte de la línea de la iglesia en cuanto al Evangelio se refiere estaban siendo atacados por causa de eso porque por los líderes religiosos por el senedri muchos perdieron la vida y por causa de la persecución que tenían muchos tenían muchos tenían una creencia interna pero que tenían temor de hablar vociferar de anunciar las predicaciones del Evangelio si no está bien entendemos que Cristo es el Cordero pero vamos a caro calladito no digamos nada entonces el que escribe dice ella y ella va espérate espérate porque si nosotros porque se incluye es un judío el que escribió si nosotros señores recibíamos alta retribución de Dios y éramos disciplinados por Dios que muchas veces muchas veces perdimos la vida muchos de nosotros perdió la vida ¿por qué? por transgredir la ley y esto era por causa de un mensaje que trajeron los ángeles a los profetas y que los profetas lo anunciaron el mensaje de la ley tenía alta retribución cuando descuidábamos la vivencia el vivir esto que descuidábamos muchos perdíamos la vida éramos reprendidos por Dios éramos disciplinados por Dios muchos perdimos la vida ¿cómo pensáis vosotros que escaparemos? ¿que escaparemos de qué Mari? de la disciplina de Dios eso es lo que viene hablando el que escribe ¿cómo escaparemos de la reprensión de Dios? ¿cómo escaparemos de la retribución de Dios? si descuidamos una salvación tan grande pero descuidarla en cuanto a qué a perderme no en cuanto a proclamarla en cuanto a anunciarla en cuanto a hacer una vivencia de esto porque así ustedes como hicieron una vivencia de las cosas de la ley de los rituales de la ley porque se quedan callados con la predicación del evangelio anuncien el evangelio no tengan temor vamos es lo que el que escribe anuncia y es lo que quiere decir allí él no está hablando de salvación que descuidamos una salvación tan grande viste que estamos hablando que descuidamos una salvación tan grande que nos podemos perder no estamos hablando cómo escaparemos de qué de la reprensión de Dios de la retribución de Dios porque si éramos reprendidos cuando descuidamos el mensaje de la ley cuanto más están acá ahora mire esto por otra parte repito los apóstoles instan a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de hablar por la pureza de la doctrina del evangelio guardando el misterio de la fe con limpia conciencia primera carta a Timoteo 3 8-9 lo cual tiene que ver con el testimonio personal para que la proclamación del evangelio no tenga tropiezo cito escrito por Pablo a Timoteo primera carta a Timoteo 3-8-9 los diáconos así mismo deben ser honestos diga ay honestos sin doblez no dado a mucho vino no codicioso de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia la palabra fe allí no es pistis en cuanto al poder que Dios te dio para avanzar y para soportar los momentos difíciles de la vida no está hablando de eso de para subsistir la palabra fe tiene que ir con la doctrina con la doctrina según el testimonio del apóstol Judas el proclamar el evangelio y mantener la fe es y será una contienda árdua en contra de los poderes de las tinieblas batalla que como embajadores de Dios y colaboradores de él nunca debemos descuidar porque hacerlo sería lo mismo que estar desprovisto del calzado como arma y le da la posibilidad a Satanás en nuestro descuido de sembrar cizañas y desviar al mundo aún más de la verdad y confundir a los que ya han creído señores escuche esto hay mucha gente que ha dejado de llegar al evangelio por tu testimonio por mi testimonio hay mucha gente que ha dejado que ha dejado de llegar al evangelio por nuestro testimonio hogares que se destruyeron que se destruyeron porque hubo uno de nosotros que nos incluimos en un acto de adulterio donde en vez de conservar y de predicar y anunciar el evangelio ese matrimonio cuando tenían problemas nos aprovechamos de los problemas para incluirnos en el matrimonio y baratar esto y destruir esto y acabar esto hijos que se quedaron sin padres por causa nuestra por imprudentes porque no fuimos sabios porque nos dejamos llevar por la carne por una vida sensual almática porque pensamos en nuestros deseos y no pensamos en los beneficios del reino en lo que el reino puede beneficiar a la gente mucha gente se perdió gente que dicen para ser evangélico como Petra yo no soy que tú me vas a hablar si el pepo jugando los palotes me quitó tanto y no me pagó nunca me canceló porque la gente que más mal testimonio damos somos nosotros mismos nosotros mismos somos los que dañamos afectamos por eso dice señores guarden el misterio con sana conciencia con limpia conciencia para que la palabra de Dios que sea predicada no tenga estorbo el que escribe no vivir una vida hermano íntegra acorde a los carácteres de Dios al principio de Dios de amar de entender de perdonar de comprender de vivir en el fruto del espíritu en amor en gozo en paz en paciencia en benignidad en bondad en fe en mansadumbre en templanza amando entendiendo perdonando no dándole el chimo no dándole la lengua no dándole el brollo no vivir una vida así hermano es vivir una vida en contra de la posibilidad de que la gente pueda ver en nosotros las buenas nubes de salvación y puedan aceptar de nosotros la predicación del evangelio y puedan ver en nosotros a Cristo y eso se llama como estar descalzo estar desprovisto de esta arma no sé si están acá ustedes están acá o se fueron no sé estarán acá mañana tenemos un compromiso compromiso de mañana señores levantarse muy temprano en la mañana usted se levanta a qué hora a las 5 de la mañana bueno levántese a las 4 y media comencemos con una vida devocional con una entrega a Dios comencemos con buscar la presencia del Señor comencemos con pedir perdón Señor perdóname porque a mí en la cruz no me importa a mí tu sacrificio no me interesa tu dolor indolente los látigos y los clavos eso a mí no me dice nada hasta hoy yo creo fue que yo creo que fue tan alto y tan grande el precio que pagaste Señor para lo que estamos haciendo que es muy poco perdóname pero yo me comprometo hoy Señor por lo menos a uno a hablarle de ti por lo menos a uno a hablarle de ti si nosotros somos dos millones tres millones cuatro millones de creyentes en Venezuela que le hablemos uno a cada uno por hoy señores son cuatro millones que van a escuchar el evangelio hoy vamos a hacerlo usted como estudiante usted como responsable en Dios usted como creyente dice da de gracia porque de gracia recibiste ¿cuántos están agradecidos por lo que Dios les ha dado? entonces usted tiene que dar de gracia lo que Dios le dio acérquese al compañero Dios le va a dar la oportunidad de usted hacerlo Dios le va a dar la oportunidad de hacerlo Dios se lo va a dar Señor dame la persona ponme a mi lado a quien le voy a hablar a quien le voy a decir a quien le voy a anunciar Dios te va a tomar como a Felipe te va a llevar al sitio donde hay gente necesitada pero lo hace cuando tiene una disposición cuando tú tienes sede de hablar del evangelio tú quieres anunciarle a Cristo tú quieres anunciarle a la gente de que verdaderamente Cristo existe si es real que venció la muerte que venció el Hades que venció los principados y se levantó como gran sumo sacerdote sacerdote y está sentado ahí hasta el Padre vamos tú quieres anunciar eso tú eres testigo de Él tú eres testigo de Su resurrección yo quiero anunciar eso yo si creo en esto esto no es una película esto no es un cuento bien contado esto no es Hollywood esto no es pan de piquito eso son verdades son realidades que las vamos a anunciar más adelante y mañana usted se le acerca a alguien a algo a una usted tiene que buscar la forma de como predicar Dios le va a dar Dios le va a decir Dios le va a abrir puertas Dios le va a dar Dios le va a dar en el momento de que usted pueda tener la oportunidad para predicar pero no pierde la oportunidad aló repito y reitero el calzado es la única arma de avance que tenemos las demás son para la defensa de que me sirven las demás armas como defensa si no tengo la disposición para el avance en la predicación del evangelio para el rescate del para los rescates principales de los valores del reino que es la raza humana mire la iglesia el carta de Judas dice así amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros y exhortandos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios el único y soberano y nuestro Señor y Salvador Jesucristo vosotros no seas así no seas así Judas dice no seas así la iglesia como la sal de la tierra y la luz del mundo me llama mucho la atención algo que Jesús dijo yo escuché un predicador cuando dijo Jesús no es la luz del mundo eso en ninguna parte de la Biblia dice eso yo como maestro tengo que corregir a la gente hermano cuando ha bajado del púlpito ven acá hermano disculpe el maestro dice maestro como está en mi respeto he oído hablar de usted que desea maestro como usted acaba de decir que Jesús no es la luz del mundo no lo es maestro y cuando me busca el texto consigo cuando Jesús digo luz soy del mundo mientras estoy en el mundo más ustedes serán los del mundo y está en la Biblia luz soy del mundo mientras estoy en el mundo más ustedes son la luz del mundo son ustedes ahora los que tienen que alumbrar son ustedes los que tienen que dar testimonio es en ustedes óigame es en ustedes que se tiene que ver el fruto del Espíritu el Espíritu Santo no da fruto Él es amor por eso dice la Biblia el fruto del Espíritu Él no dice los Él artículo determinado Él indica lo que quiere decir el carácter del Espíritu la naturaleza del Espíritu es amor gozo paz paciencia venida bondad fe manzana templanza en quien se va a ver reflejado eso es en nosotros nosotros somos los que damos fruto en el Espíritu Santo Él es amor en nosotros se refleja el amor de Dios yo soy la vi verdadera mi padre es el labrador vosotros sois los pámpanos y todo pámpano que no dé fruto se da cuenta que el que da fruto es el pámpano ni es la vi ni es el labrador y cuando hablamos a la vi y hablamos del labrador estamos hablando relativo al Espíritu que también es Dios hay quien da fruto aquí es el pámpano es usted el que tiene que dar fruto somos la luz del mundo somos la sal de la tierra y nosotros por ser la luz del mundo y la sal de la tierra tenemos la gran responsabilidad de dar testimonio del evangelio con dichos y con hechos con que con dichos y con hechos por tanto amados míos mira lo que viene Pablo, Pablo este hombre es un guau como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia oiga, oiga, oiga ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ¿de qué está hablando? hermano cuida la salvación no está hablando de eso no está hablando de eso el término ocuparse tiene un significado etimológico muy grande allí dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por vuestra buena voluntad señores hace todo sin murmuraciones ocúpense den testimonio la hilación de pensamiento sin murmuraciones y contiendas señores no se están ocupando de esto no están dando testimonio no están dando no están reflejando lo que verdaderamente ustedes creen en Dios hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual debéis resplandecer como luminares en el mundo quienes nosotros asidos tomados de la palabra de vida para que en aquel día Cristo y yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano a ustedes los he preparado y he trabajado los he exhortado los he edificado y los he perfeccionado para esto ocúpense de la salvación pero que me dice el contexto ocuparme de que testimonio vivan hagan una verdad sean cristianos porque llamaron a la iglesia cristiana porque eran seguidores de la doctrina de Cristo sean cristianos verdaderos alumbren como el alumbró porque el luz soy del mundo mientras estoy en el mundo más ustedes son la luz del mundo porque ustedes son la sal de la tierra y allí la palabra la sal tiene que ver con preservación una sal cuando ya nos ya no preserva ni alcanza su objetivo es para ser hollada pisoteada para nada sirve y eso es lo que la gente está haciendo con el mensaje del evangelio pisoteándolo porque de nada le dice lo que tú dices con tu boca si con tus hechos tú no lo vives todo lo contrario el término ocupados en relación a la salvación no tiene nada que ver con el con el obrar para mantener cuidarla en cuanto a la solución se refiere sino es la exhortación que le da Pablo a los creyentes a que se aboquen trabajen produzcan para difundir el evangelio como luminares del mundo dando testimonio de la proclamación con palabras y con hechos ocúpense de esto solamente hablen hagan también sean iluminares en el mundo ante un mundo que está lleno de tinieblas de corrupción de perversidad no caigan ustedes en el terreno de ellos también iluminen las tinieblas den testimonio dejen de murmurar de tener contienda entre ustedes porque la gente lo está viendo es lo que quiere decir ocúpense eso es el término ocuparse está hablando de testimonio de hechos de vivencia reitero la proclamación de las buenas nuevas es la mejor forma de confrontar los poderes de las tinieblas ante las naciones y a su vez ese mejor método para obtener territorio y tomar lo que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario en la resurrección no hay tal cosa como decir que vamos a ungir las ciudades desde lugares altos si no tenemos la disposición de salir en la gran comisión a anunciar el reino de Dios y a Cristo como su rey es un error caer en un engaño es un error caer en un engaño si tratas de hacer las cosas como Dios no te las mandó a hacer en ninguna parte del Nuevo Testamento está establecido como principio en el mundo espiritual el salir a realizar supuestas ungimientos para tomar posiciones de las ciudades o naciones lo que si está establecido por Dios lo cual Cristo dio como mandamiento es anunciar las buenas nuevas de salvación destruyendo las obras del diablo con el poder del Espíritu Santo que está en mí y con el cual fui ungido para tal fin según Marco 16 15 18 te doy un consejo como maestro nunca hagas lo que ni Cristo ni los discípulos hicieron nunca hagas lo que no ha establecido lo que no está establecido en la palabra como mandamiento señores hay un gran empresario me reservo su nombre judío puros hijos varones varones hijos la última que le nace una hija una hija la última que le nace una hija una hija la última yo almorcé con ese hombre porque hay una persona que es muy allegada a él que es muy allegada a mí me dijo quiero que vayas conmigo que vengas conmigo para que almorcemos con este hombre un empresario y fuimos a almorzar llegamos al sitio nos sentamos y él llegó con sus escoltas llegó al sitio un hombre anciano como de 72 años con todo el dinero del mundo con toda la plata del mundo que sentó saludó con cariño a este hombre y me lo presentó te presento al maestro Briseño mi maestro él es uno de mis asesores en la teología en la biblia dice respeto comimos muy triste ¿sabes por qué? porque la única hija hembrita que tiene se le está muriendo de cáncer impotente y sabe que me dijo este hombre Briseño ¿cuánto dieras este hombre de que alguien viniera y le pusiera la mano con el poder del Espíritu Santo y le anunciara a Cristo como Señor y Salvador y que su hija se sanara pero así te digo que se convertiría toda su familia a Cristo usted se puede imaginar el montón de gente que ahorita mismo está en los hospitales muriendo boqueando de enfermedades terminales que sus días están contados hermano que los que le quedan son cuatro y cinco tres meses que desearan vivir y que somos nosotros los que tenemos la solución de eso que se nos dio poder que tenemos un espíritu que tenemos una palabra que tenemos un Dios pero igual igual se mueren igual se están muriendo porque nada estamos haciendo porque parece Freddy que no hemos creído en esto porque parece que como no estamos muy convencidos de estas verdades de que sí tenemos poder de que sí lo que pasa es que lo que pasa es que para que esto funcione tiene que ver una entrega un abandono tiene que ver una consagración total y que no haya tiempo para no otra cosa sino para Dios pero es tanto lo que el mundo ofrece es tanto lo que nos rodea de las circunstancias que nos entretenemos y nos interesa más estas cosas que la comisión que se nos entregó y que se nos dio Jesús Jesús los envió de dos en dos envió a setenta y dos primero después envió a los doce y le dio una comisión esa misma comisión la tenemos nosotros allá antes de irse le dijo a sus discípulos iti predicate el evangelio a toda criatura resucitad muertos da vista a los ciegos da de gracias porque de gracias recibiste quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que se hacen vestidos de lo alto y cuando el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes me serán testigos en Judea en Jerusalén en Samaria y hasta lo último en la tierra usted no se ha dado cuenta que ni nuestros familiares se han convertido madre ni para ellos tenemos tiempo usted no se ha dado cuenta de eso no sabemos todos pero los hay la mayoría el caso es la mayoría donde ni para ellos tenemos tiempo de hablarle es grave es grave eso es grave y decimos que tenemos armas y decimos que estamos armados y decimos que estamos bien estamos totalmente descalzos porque para la en cuanto a la predicación del evangelio que traen las buenas nuevas de salvación que son las buenas nuevas de salvación que producen la paz en cuanto a eso no estamos haciendo absolutamente nada amén en nuestra próxima clase vamos a hablar de la fe como escudo bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 0416 860 760 0414 650 9992 o el 0261 737 3387 escríbenos al correo electrónico MEE Jesús Soberano 77 arroba hotmail.com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro canal en youtube o visítanos en el facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación